Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, bienvenidos a las breves de la zona. Mi nombre es Carmen Martínez y te presento la información más relevante de este jueves. El gobernador Diego Sinue Rodríguez Vallejo respondió a las peticiones de colectivos de personas desaparecidas y señaló que el proceso de designación del titular de la Comisión Estatal de Búsqueda estuvo apegado a la ley. En un documento firmado por el secretario de gobierno Luis Ernesto Ayala, el gobierno del estado señaló que el proceso por el cual se eligió a Héctor Alonso Díaz Esquerra como titular de la Comisión Estatal de Búsqueda contempló a los grupos de familiares y se decidió que él era la persona más adecuada. El pasado 12 de julio el gobierno se comprometió a entregar una respuesta el 20 de julio sobre el proceso que derivó en la designación de Díaz Esquerra, tras una reunión con familiares de desaparecidos que en ese momento permanecían en plantón en el Teatro Juárez. La colonia León II se convirtió en la tercera de cinco colonias prioritarias en las que la Secretaría de Salud de Guanajuato se dispuso a colocar alertas por alto contagio como parte de una campaña de concientización entre los vecinos, que implica informar y prevenir. Guadalupe Verduzco, coordinadora de Epidemiología de la Jurisdicción Sanitaria Nº 7, advirtió que un gran número de personas no usa cubrebocas, no son conscientes de la problemática que tienen en su colonia y en el municipio. La funcionaria estatal expuso que se terminarán con las cinco colonias señaladas como prioritarias, San Miguel, León II, El Cuesillo, León I y Valle de Señora, los cuales suman 397 casos confirmados en el último corte. Han pasado más de tres meses desde que inició la contingencia sanitaria por COVID-19 y con el anuncio de que el Festival Internacional Cervantino será virtual, el sector turístico de la capital del estado comienza a agonizar. Los hoteleros, restauranteros y bares de la ciudad, que por décadas ha sido sede de uno de los festivales culturales más importantes del mundo, han manifestado la preocupación de cómo hacer para que los turistas puedan volver. La presidenta de la Asociación de Hoteles y Moteles de la Capital dijo que la edición 2020 del FIC representaba una esperanza para el sector ya que reportaba reservaciones de entre el 20 y el 30 por ciento y con su cancelación presencial, los hoteleros tendrán que reembolsar alrededor de 18 millones de pesos. Quédate pendiente de todo nuestro contenido en zonafranca.mx y no te olvides de seguirnos en nuestras redes sociales. Más tarde ve el bloque informativo que te presenta Bania Jaramillo.